Y está. Alondra García no puede estar más feliz. Y es que por fin su segundo proyecto empresarial vio la luz. Y no cualquier proyecto, pues nada menos que la tienda multimarca de su pareja. Sí, pareja Paolo Guerrero y su socio Diego Gutiérrez. Alondra y yo somos dueñas del restaurante Mercato Verde. Y en conjunto nosotras armamos este proyecto viendo quiénes podían invertir en él, así como a la deriva, nació que ellos dos justo quieren invertir. Les pareció que iba acorde a lo que queremos lograr. Sí, un nuevo hijo, con bastante esfuerzo, pero agradecido, agradecido con el trabajo que venimos haciendo con mi equipo, que es Ale, Alondra, Paolo, 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 sin ellos yo no podría. Y como Paolo no podía estar presente, quien sí estuvo y desde tempranito fue Doña Peta. Acá acompañando, una noche especial, inaugurando tan bonita tienda, ¿no?, que han abierto. Son cuatro personas que están en ese proyecto y, bueno, pero ya que no está Paolo, estoy yo. Regia, como siempre, Alondra llegó apurada. Y es que según cuenta Lofi Verde, este año las cosas le están yendo mejor que bien. Me he hecho esperar, bueno, así, tenía que llevar un poquito, es que en verdad no sabes lo full que he estado, esto es una locura, entre arriba, entre el mercado, entre aparte, los otros negocios, las otras cosas que hay que cumplir, el día me queda, a veces yo digo... Paparato. Dios mío, como el día no tiene más horas. Sonríe de oreja a oreja, no es para menos, está feliz en los negocios y también en el amor. Súper enfocada en mi trabajo, estoy contenta y ya, listo, no tengo nada más que decir al respecto. Con razón, cuando entró, lo primero que hizo fue correr a los brazos de su suegra, Doña Peta. Y si las cosas pintan así de bien, inevitable preguntarle para cuándo Paolo le da el título oficial de suegra a su mamita. Que se casen cuando ellos quieren, quieran. A mí me habían contado que incluso hasta usted la había asesorado por implanes. No, nada de eso todavía. Nada que ver todavía. Todavía ya, eso depende de ellos ya. Que se quieran, que es lo más que todo. Y que se conozcan. Y que el camino llegue el nieto también feliz. Bienvenido sea. Toda criatura es bienvenida, así que... Es que Alito no se duerme en sus laureles. Aún tiene más por alcanzar, como por ejemplo, seguir creciendo como actriz. Pues contrario a lo que creíamos, Paolo no le ha puesto ninguna restricción al respecto. En realidad no, no le he dejado de lado. Bueno, la novela todavía no sale, pero hoy me han dicho que ya tenemos fecha. Que fue la primera novela que he hecho. Y ahora parece que sí, que viene una segunda, pero todavía están como... ¿Princesas? Sí, lo de las princesas. Que no puedo decir fecha, pero sí, sí, parece que viene princesas y ese va a ser también un proyecto maravilloso. El depredador, por su parte, tiene sus propios proyectos. Pero lo hemos venido pensando con Paolo a hacer una marca de hombre también. Creo que... Las casas de amigas y entrañables seguían llegando, pero finalmente hicimos un recorrido por la tienda con ella e incluso chequeamos por ahí un detallito para la suegra. La doña Peta también me ha dicho que se quiere comprar un par de zapatos, así que sería bueno que de repente la primera venta de baldón... Ahí le vamos a regalar los amenazos de zapatos. Lo que nos confirma que las cosas en la vida de Alondra no podrían estar mejor. ¡Oh! ¡Ay, qué bien!